...que está con nosotros ya en esta bonita programación, pesejando a nuestra virgencita de Guadalupe. Así es que vamos a hacer el paso. Para mi gente enamorada que nos acompaña, qué bonita salsa, de veras, qué bonita melodía. Escúchala, siéntela, báilala. Esa para que te acuerdes. ¿Cómo se llama, cómo se llama? Regló, no marques las horas, porque voy a enloquecer. La salsa de fascinación, que esa noche procede. Esa para siempre. ¡Sabor! Cuando amas, no me cae otra vez. No más nos queda esta noche. A todos los que vienen con su esposa. Su amiga, su hija, baila de esas salsas sabrosas. ¿Cómo dice? Cántasela. 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 No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. No más nos queda esta noche. No más nos queda esta noche. Cántasela. Escúchalo. No más nos queda esta noche. 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 El chaparrito del sabor. ¡Para que nunca se vaya de Cristo! De tener el tiempo en tus manos Llegó frecuencia y elegante Tardines de Morelos Por la organización Jaguárez Saludos en el Face Sonido Dandy 30 de diciembre en el Pacaliente Contreras la curva Todos invitados Que nos camalescan Dedícasela a los señores Daríos De parte de Marcos Un clásico de la salsa Sonido Fascinación Y seis Fascinación Para que nunca se vaya a leer ¿Cómo se llama? Para que nunca amanezca El Loro Marques Mazona Ella es el ser que amo Ella es la canción de mi amor El Loro Marques Mazona Esa es la salsa del sonido fácil Y yo quiero que se ve conmigo Para mostrarles mi amor El Loro Marques Mazona El Loro Marques Mazona El Loro Marques Mazona Para que nunca se vaya a ver Tu camino Que nos pide la ruana Por favor Si le gusta la ruana Si le gusta la ruana Se hace No quiero estar solo Solo quiero estar solo No quiero estar con ella Ve que es el trombón La salsa Con sabor Ahí nomás Llegó el Tocayo Y Doña Paula Siempre llegue ese fascinación El corazón Martínez de Morelos Que cante, que cante Oye la salsa Satisca El reloj Mi vida Se acabará Pensar Que en este momento Que bonitos recuerdos Que bonitos recuerdos Que bonita melodía De verdad Esa noche para ustedes Continuamos con la gente presente ya